¡Hey muy buenas youtube! Aquí Shaka comentando Yo os traigo un nuevo game play out diapans warfare Y hoy os traigo pues la mini royalty Que me salió otro día en el directo Que hice abriendo suministros Y bueno pues la verdad es que tuve una anécdota bastante graciosa Y es que cuando estaba jugando con ella para probarla Recordáis que hice una especie de desafiando los suministros No se por qué pero el mando me dejó de correr Fue una especie de bug No del juego sino de la consola creo que se me bloqueó el mando Lo tuve que abrir, lo arreglé y ya la va perfectamente Pero bueno fue una anécdota bastante graciosa Ya que tuve que cortar el directo porque no podía jugar ¿no? Pero ahora si ya con el mando bien y pudiendo probar el arma bien Pues es decir que está bastante bien ¿no? Ya sabéis que es igual que la melee chicanery Solo que tiene vamos a decir 50 balas extra en la reserva del cargador Así que si os parece vamos a ponerle la plantilla allá arriba a la derecha Pues gana 2 de cadencia Pierde 2 de cargador No se por qué pone que pierde 2 y la chicanery solo pierde 1 Realmente las dos pierden lo mismo Que son 50 balas de cargador lo que pierden Y lleva incorporado el accesorio de acanalado Con lo cual hace que la distancia incremente de manera bastante vasta ¿no? Aunque yo es un accesorio que realmente no le pondría a la melee Pero bueno vamos allá Vamos a pasar con las características reales de esta melee royalty Y veis que tiene 50 balas de cargador Luego tiene una recarga bastante lenta como siempre De 6 segundos normal y vacía Y si la haces rápida pues 5,5 tampoco mejora mucho Pero bueno si dejáis el arma casi vacía Y luego recargáis pues está bastante bien ¿no? Luego el retroceso que tiene es medio Pero con la empujadura prácticamente se arregla Así que yo en mi opinión es un accesorio prácticamente indispensable Si quieres jugar con ella en plan pues a cualquier distancia Y luego pues vemos que tiene una cadencia muy buena Para ser una ligera, 800 balas por minuto La verdad es que es una cadencia muy superior a varias armas del juego Así que está bastante bien Y luego tenemos el alcance de daño muy bestia Hasta los 44,5 metros Esto no lo hace ni la obsidian Mata de 3 balas Y a partir de ahí la hará de 4 Es decir de daño y de alcance tiene mejor que la obsidian Y de cadencia también ¿no? Estamos hablando de un arma que quizás es un poco más lenta A la hora de apuntar, a la hora de moverse Quizás la mirilla también es buena Pero quizás no es tan el retroceso tan controlable como el de la obsidian Pero en general combinando pues daño, alcance, cadencia Es mejor que la obsidian incluso cargador ¿no? Así que es verdad que es más lenta Que recarga más lento también Y es el único pega que le puedo poner a este arma ¿no? Que realmente tienes que estar continuamente recargando todo el rato ¿no? Y se hace un poco pesado Y luego también me habréis preguntado siempre que he hablado de la chicanery O de alguna meli El modelo Resier Que es el modelo que te dan por 200 bajas Que está muy bien Que es como este prácticamente que gana cadencia Pero pierde daño al final Con lo cual está muy bien Y además no pierde balas ¿no? Quizás sería un poco mejor que este Pero este modelo también está la verdad muy bien A mí me gusta bastante Siempre me ha gustado la chicanery Le podéis poner incluso el fuego rápido Porque el fuego rápido recordar que cuando le bajaron Lo que hace es perder el primero de los rangos Como este arma tiene los dos rangos iguales O sea los dos daños primeros iguales Pues el fuego rápido solo le afecta en tema retroceso Así que si le ponéis fuego rápido de retroceso Se convierte en una vamos a decir picadora de carne Esto mataría muchísimo de cerca Puede reventar a cualquier arma del juego prácticamente Y además con un retroceso bastante decente ¿no? Aunque el fuego rápido sabéis que le añade mucho retroceso Si lo lográis de minar va bastante bien Yo en este gameplay lo llevaba con desenfundado Porque es que me fastidia que me pongan el acanalado la verdad Me fastidia bastante porque si no le pondría fuego rápido Pero es que creo que en una ligera para poder rushear mínimamente el desenfundado O la térmica es indispensable Yo le pondría para jugar normal térmica desenfundado Y empungadura pero como os digo Tiene acanalado y no se puede tener todo en el mundo Así que pues es lo que hay El modelo Resid por ejemplo Si que te deja poner los accesos que tú quieras Así que el arma está bastante bien Sinceramente ve las mejores del juego Si es verdad que es un poco tosca porque es una ligera Y bueno pues es lo que hay ¿no? No puede ser perfecta el arma Pero pues le gana la obsidian prácticamente en casi todo ¿no? Es un arma muy bestia Y que si la tenéis os recomiendo Ya os digo que la chicanera es prácticamente igual Solo que esta tiene más balas Y os agarráis quizás el carroñero Entonces bueno Hasta aquí el vídeo chavales Deciros que bueno luego tendréis seguramente un Un live ¿vale? Que os iba a subir ayer con un camuflaje nuevo Pero al final decidí subiros en el modo legal Que la verdad es que se va bastante bien y os gusta muchísimo Y eso chavales Que luego también Bueno Será el camuflaje este ¿cómo se llama? El que es super rayante El de Disco Que está bastante gracioso Y te daré subiroslo ¿vale? Si no pues subiré algo de Nostalgia Codes Que está casi casi al caer ya El especial 100 episodios Recordar que haré un top Con mis 10 armas favoritas De todos los juegos ¿vale? De Call of Duty Y bueno deciros también en última distancia Como siempre que me gusta recordaros toda la semana Sabéis que tengo 3 sponsors personales Que los tenéis en la descripción El primero es G2A Que pues es de códigos de dinero Para la Xbox Para la Play También para Steam Podéis comprar juegos Para Origin también Es decir lo que queráis Tenéis ahí con un 3% de descuento Aparte que suelen poner ofertitas y tal Luego tenéis el tema De los mandos personalizados De Burr Controles Que puede que sí Que al final como os dije Puede que consiga hacer un sorteillo Para vosotros ¿vale? A ver si consigo hacerlo Y también el tema De los Control Freak Que sabéis que son unos acoples Que sirven para mejorar Vuestra expresión A la hora de jugar al Cadut Y que son unos accesorios Que recomiendo bastante Porque yo lo uso Incluso teniendo un mando personalizado Me gusta llevar el Control Freak Porque hace que falle Bastante menos balas Es super preciso ¿no? Y tenéis ahí un 10% de descuento Que está muy muy bien Así que los chavales Hasta aquí el gameplay ¡Adiós!